¿Qué? No, no, es acá. Acá. Muy buenos días, amigos y amigas. Buenos días con todos. Vamos a ver cómo inicia hoy la Bolsa de Nueva York. Hoy día, lunes 4 de octubre, vamos a ver qué noticias importantes hay en el mercado y de qué manera esto va a influenciar al inicio de esta semana. Bueno, hoy día, lunes 4 de octubre, las noticias más importantes. Ahora, en el mes de noviembre, se reúne la OPEP, que es la Organización de Productores Exportadores de Petróleo. Esta organización establece cuánto de petróleo se va a producir en el futuro. Como ven, el petróleo está subiendo, hay un problema muy grande de energía en el mundo y, de alguna manera, la solución de estos problemas podría estar dado también por la OPEP. La OPEP, que agrupa a todos los productores de petróleo, tendrían que elevar la producción. En la anterior reunión que hubo, acordaron elevar 400.000 barriles por día. Pero, no obstante, este incremento todavía subsiste el problema. Como van a ver ustedes, el problema se ha vuelto universal. La energía se ha convertido en algo muy importante y, principalmente, en los países desarrollados, China, Europa, Estados Unidos, principalmente Europa, está sufriendo los problemas de la escasez de energía. Entonces, la OPEP tiene que elevar el, o sea, digo, tiene, ¿no? Ellos no tienen, ellos van a tener que ver si efectivamente lo van a hacer, ¿no? Según los analistas dicen que no lo van a hacer porque ellos tienen miedo de que todavía las economías no se recuperen. Porque si ellos se elevan, eso puede hacer bajar el petróleo y, a la vez, ellos, como ganan por el alza de petróleo y la producción, sus ingresos bajarían. Entonces, hay que estar atentos de lo que acuerde la OPEP, porque el petróleo está generando un problema, la escasez en muchos países del mundo, ¿no? Ese es un tema que se tiene que tocar y seguramente van a hacer un Zoom donde se reúnan y conversen previo a la reunión del mes de noviembre, ¿no? Bueno, mire, tanto es el problema del petróleo en el mundo que en Estados Unidos, en Inglaterra, el gobierno de Boris Johnson ha tenido que sacar al ejército, al ejército estamos hablando, para llevar combustible a las gasolineras, ¿no? Hay una escasez de combustible, como se ve acá, a los uniformados del ejército, vigilando el provisamiento de gasolina, que se ha generado una escasez, ha habido unas colas muy grandes y se está buscando abajo. Pero no solamente ocurre esto en Inglaterra, ocurre en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes de que la situación no es algo simple, ¿no? Por otro lado, como conversamos anteriormente, los gobiernos están buscando una tercera dosis para reforzar la inmunización a la población, ¿no? Entonces, Johnson & Johnson, uno de los laboratorios que fabrica la vacuna, ha solicitado a la FDA, la FDA es el organismo que autoriza, es un órgano del gobierno que autoriza a quienes le dan el visto bueno para que se pueda vender este producto, ¿no? Entonces, la FDA ahora, el 15 de octubre, se va a reunir para indicar si efectivamente le dan la autorización a Johnson & Johnson para que puedan ellos producir la vacuna de refuerzo que ya fue aprobado para otros laboratorios, ¿no? Tenemos acá la Administración de Alimentos, FDA programó para el 15 de octubre, la van a ver, van a discutir si le dan la autorización a Johnson & Johnson. Ya la FDA autorizó en el mes de septiembre que Pfizer y BioNTech puedan proveer de una dosis, la tercera dosis, para mayores de 65 años. De igual manera, Moderna también presentó el mes pasado, el mes de septiembre, para autorizar la inyección de refuerzo de su vacuna de Dodo. Es decir, estos laboratorios van a seguir, pues, produciendo una vacuna para la tercera dosis, ¿no? Es decir, van a tener que, en el mundo, y todas las personas que se han vacunado van a tener una tercera dosis. Y, por supuesto, esto va a continuar por los próximos años, ¿no? De igual manera, hay un laboratorio, Merck, que es uno de los laboratorios más grandes de Estados Unidos, que está sacando la pastilla contra el COVID. Es decir, ya ha trabajado, probablemente también va a pedir la autorización para que esto se siga vendiendo, ¿no? Entonces, vamos a tener pastillas, y acá en el futuro, como si fuese una gripe común, que normalmente la gente, por frío, va y compra su pastilla para la gripe. Ahora vamos a tener la pastilla contra el COVID, ¿no? Muy bien. Bueno, hoy día los mercados están un poco inciertos. El día viernes las acciones de Nueva York subieron. Hoy día van a salir, estamos también en el mes, hoy octubre. Las compañías en el mundo, principalmente las americanas, tienen que presentar los estados financieros de los nueve primeros meses, tercer trimestre, ¿no? Entonces, este mes va a ser un mes muy movido, porque las compañías tienen que presentar los estados financieros para evaluar cómo están los resultados de estos primeros nueve meses, ¿no? Entonces, ya han comenzado en Estados Unidos las compañías a presentar, y hoy día seguramente van a salir algunos estados financieros, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos sigue todavía siendo un país con infecciones del coronavirus, igual que la India. Es decir, todavía el mal no se ha retirado del mundo, a pesar de que se han flexibilizado las normas de cuarentena, ya la gente está saliendo. Todavía persiste las enfermedades, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos las principales... Bueno, hoy día, esta semana o la otra, las próximas semanas, Apple debe estar sacando un nuevo modelo de MacBook Pro. O sea, que eso también genera interés por parte del mercado, ¿no? Bueno, y así también Tesla ha presentado que está mejorando sus entregas de ventas de autos eléctricos. Amazon igual. Es decir, entramos al mes donde las compañías van a ir mostrando públicamente cómo están los resultados de la actividad del tercer trimestre. Y la bolsa va a ir reflejando todos estos resultados durante el mes de octubre. Muy bien, esas son las noticias más importantes que podemos ver. Y vamos a entrar a ver cómo se inicia el mercado, ¿no? Bueno, son ocho y treinta de la mañana. Hoy lunes, cuatro de octubre, se inició la bolsa de Nueva York. Empezó negativo. Bueno, vamos a ver cómo está el dólar y de qué manera puede ir afectando durante la mañana, ¿no? Siempre el dólar es el indicador más importante que debemos estar pendiente. Pues si el dólar sube, afecta todos los mercados, ¿no? A ver, vamos a ver cómo anda el mercado del dólar. Bien. El dólar, desde el día viernes, ya empezó una caída luego de muchas semanas, muchos días de alza, empezó una disminución, como ven. Y en lo que va de el día domingo empieza a partir de las cinco de la tarde. El dólar ha estado cayendo desde las dos de la mañana. Y hoy, empezando ya el mercado, ha empezado a recuperar. Pero su tendencia ha sido a caer. Vamos a ver cómo ha empezado subiendo, por eso las acciones han empezado bajando, ¿no? Pero hay que ver cuál va a ser el resultado de tendencia durante el día. Al menos la tendencia desde el día 30 de septiembre ha sido a bajar luego de un alza importante. El viernes bajó, por eso es que la bolsa subió. Y hoy, empezando a las ocho y media, ha empezado subiendo, a pesar que durante la madrugada ha caído, ha empezado subiendo, por eso que la bolsa ha empezado progresivamente a bajar, ¿no? Vamos a ver qué pasa durante el día, ¿no? Por supuesto, si el dólar se está recuperando, el euro comienza, ha empezado la mañana también bajando, el yen también, la libra, el dólar canadiense, el franco suizo, el dólar australiano, y el dólar. Como el dólar ha estado bajando durante la noche, la madrugada, ha subido las monedas, pero como ha empezado recién el mercado occidental, el dólar ha comenzado a subir un poco. Por eso que las otras monedas también están a la espera, ¿no? Están en un proceso de definición, ¿no? que va a pasar durante la mañana. Vamos a ver qué está pasando con el petróleo. Bueno, como ven, el petróleo se ha disparado por los problemas que hay en el mundo de energía. La OPEP va a tener que ver seguramente que aumentar la producción de petróleo. De lo contrario, esto va a generar la inflación en el mundo, ¿no? O sea, un problema de alza de combustible. Bueno, es lógico que la gasolina también suba y el gas también está subiendo, ¿no? Entonces, estamos entrando a un periodo mundial de escasez de energía y la energía, como ustedes saben, funciona para toda la actividad económica, ¿no? Entonces, hay un problema grande en el mundo y acá en nuestro país el subsidio que hace el gobierno tiene un tope. Como tiene un tope y sigue subiendo el gas, ya el gobierno no puede subsidiar la nueva salsa. Como no puede subsidiar la nueva salsa, entonces, el gas va a seguir subiendo internamente, ¿no? Muy bien, vamos a los metales. Cuando el dólar sube, el oro baja, la plata también baja, el cobre se ha recuperado, se ha recuperado por la escasez que se está produciendo en el mundo. Vamos a la comida, ¿no? La comida, los granos, bueno, cuando el dólar baja, también, estos productos también tienen una pequeña caída, pero siguen teniendo un precio elevado, ¿no? Tienen todavía el maíz, la soya, la avena, el arroz con cáscara, el trigo, es decir, estamos entrando a una escasez de alimentos, energía, estamos entrando a una situación un poco difícil en el mundo y principalmente en los países que no tienen estas producciones y, bueno, va a afectar de todas maneras la situación de disponibilidad y además de los precios, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto no es de ahora, estamos todos los días mirando y los mercados siguen al alza, ¿no? De igual manera la cocoa que proviene del cacao sigue subiendo, también hay una escasez, esto hace que los chocolates, todos los derivados de la cocoa, del cacao, suban, ¿no? El algodón también sigue subiendo, el jugo de naranja, bajo, está tratando de recuperar, el café sigue subiendo y el azúcar todavía sigue alto a pesar de una pequeña caída. Entonces, hay una, hay que preocuparnos porque todo lo que concierne a la, a nuestra vida, las actividades de la economía, el combustible, la energía, los alimentos y los insumos de la industria alimentaria están subiendo en el mercado. Vamos al lado de las carnes, ¿no? Vamos a las carnes. La carne en vivo subió, un poquito ha bajado, las pancetas de cerdo siguen subiendo, ¿no? O sea que es un problema general de los alimentos, ¿no? Hay una disminución, escasez de la oferta y esto está generando, pues, un alza, ¿no? Esto es preocupante para el mundo y para países como nuestro que dependemos de muchos productos como el trigo y el maíz y la soya del mercado internacional, ¿no? Vamos a ver el gobierno qué hace para poder evitar un alza de estos productos y que esto genere inflación y malestar social, ¿no? Muy bien, vamos a terminar cómo andan las criptomonedas. Las criptomonedas han vuelto a recuperar, se han recuperado algo el bitcoin, el etherum también se ha recuperado, luego de una caída están recuperándose, ¿no? Están subiendo, el bitcoin que cayó está volviendo a subir, el etherum también, ¿no? Bueno, todas las monedas, el bitcoin y otros están luego de una caída están en el proceso de recuperación. Muy bien, son 8 y 40 de la mañana, estamos terminando este noticiero dando una visión de cómo están empezando los mercados, las noticias más importantes que no son buenas, por supuesto, son noticias que de una u otra manera afectan la economía, afectan a la población, ¿no? Porque estamos hablando de energía, alimentos, insumos, todo esto que forma parte de la actividad diaria de nuestro país y de todos los países del mundo. Muy bien, vamos a terminar este noticiero y vamos a seguir pues este viendo nuevamente vamos a seguir con nuestras clases a las 9 y vamos a seguir también mostrando cuáles son los cursos que estamos realizando a partir de la próxima semana. Mañana voy a hacer una charla, les voy a avisar para los que quieren empezar, quieren iniciar dentro de este mundo. Muy bien, muchas gracias, agradezco que me estén escuchando y espero que lo que les transmita les permita también a ustedes tener una idea y les sirva para su actividad empresarial, trabajo y también para su vida. Muy bien, muy buenos días a todos estoy muy agradecido que sigan me sigan y que se informen de lo que está ocurriendo en el mundo que de todas maneras afecta a nuestro país, ¿no? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias.